¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de la fórmula GTI de la marca Volkswagen que ahora también llega a las bicicletas y bueno, como sabemos la firma automotriz alemana tiene ya disponible esta mountain bike especialmente con componentes de la más alta calidad y que posee la insignia GTI perfecta para acompañar a su modelo Golf y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, de un tiempo a esta parte una buena cantidad de fabricantes automotrices se lanzaron también al mundo de la movilidad urbana maligera con el lanzamiento de patinetas y bicicletas en algunos casos recurriendo a una estética que haga pensar a todo el mundo en una versión de dos ruedas para acompañar a esas máquinas que tanto le gustan como por ejemplo la reciente bicicleta impidada en el Bugatti Chiron es el caso también de Volkswagen que en su tienda online ahora ofrece esta llamativa bicicleta mountain bike GTI perfecta para acompañar a la famosa versión deportiva del Golf bueno, de hecho se habla de una bicicleta que va mucho más allá de un simple modelo con logotipos del famoso compacto deportivo alemán como explica la automotriz esta mountain bike fue creada con componentes de la más alta calidad incluyendo un cuadro de aluminio de 48 cm también posee llantas Star J20S de 622 x 22 con un neumático Ranger Comp frenos hidráulicos en las dos ruedas cambio Shimano acera de 27 velocidades con maneta para manejarlas y una corona entada también de Shimano así como también una horquilla Suntour XMHLO con sistema de bloqueo bueno a nivel estético sus responsables trasladaron bastante bien la estética de los GTI de cuatro ruedas con un cuerpo pintado en color negro mate con detalles con color rojo en contraste incluyendo el logotipo GTI presente en el centro aparte de una serie de insignias como la presente al lado de la cadena en el eje posterior que son similares a las que el Golf GTI posee en sus laterales bueno, este cuidado trabajo unido a su cuerpo de aluminio permite contar aparte con un peso de solo 15,1 kilos eso sí, toda esta calidad tiene un precio y es que esta mountain bike GTI Design solo se ofrece con un precio de 700 euros incluyendo gasto de envío algo así como 500 mil pesos como ya se puede imaginar en este caso no es una bicicleta 100% eléctrica sino una bicicleta tradicional de uso aunque perfecta para acompañar a su modelo Volkswagen en los días en su momento de deporte en la naturaleza y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao chau